Música 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 Todos los suspensos son mandilones A huevo Mis votos Música 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 Unas cotorritas de Soqui Ándele, primo Puro DJ Dami A huevo Arriba los sabitos de San Pablo Un saludo con mi compa Emilio Mi compa Emiliano Zapatele viejo, zapatele viejo Epa, epa, epa Ándele, paisada Puro Camaroña TV ¿Dónde están la gente de Guerrero? La gente de Guerrero La gente de Zacatecas La gente que nos visita en esta noche Saludos, saludos Epa, epa, caballito, caballito ¡Oh, wow! ¡Hirria, irria! ¡Se baila, se baila, se baila, se baila, se baila Ándele, madrina, ándele, madrina Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver ¡Suscríbete Y 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